y yo siempre trato como de controlarlos y decirles, no tranquilos, o sea, soy una persona igual que ustedes y no sé por qué están tan nerviosos para tomárselo una foto o para un octógrafo, de verdad que soy muy humano con eso. ¿Dónde fue tu primera actuación? ¿En dónde está Lisa? Y después en el tratado de Madelena. ¿Te gustaría hacer una película, Natalia? Claro que sí, me encantaría. Me encantaría hacer una película, más adelante, si Dios quiere. Un lugar en el mundo, no conozco Grecia, me encantaría conocer Grecia, me encantaría conocer Japón, no conozco Japón. Nos mandas un beso. A Nicole y a Diana les mando un beso gigante para ustedes. ¿Cuándo piensas venir a República Dominicana? Bueno, ojalá y pronto podamos ir. ¿Vas a volver a Grachi? Esperemos que sí, esperemos que sí, de verdad que Grachi ha sido un proyecto magnífico para mí. Ojalá y se pueda dar en la segunda temporada, pues no voy a estar en la segunda temporada debido a otros trabajos que tengo. Pero si se puede dar en una tercera temporada, seguramente que sí, sí voy a estar ahí con ellos. Mau, me mandas un beso. Aleska Gómez. Aleska, te mando un beso gigante. Latinas y europeas. Latinas y europeas. Mau, me mandas un beso. Otro besote para ti. ¿Actuaste con Carmen Aúb? Sí, actué con Carmen Aúb. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿De qué país tienes más fans? Tengo muchas, 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 muchas fans de República Dominicana. Tengo fans de Puerto Rico, tengo fans de Colombia. En México tengo muchas fans. ¿Y de dónde? ¿De dónde más? Bueno, de tantos lugares. Honduras, Salvador, República Dominicana, Nicaragua, Chile, todo Suramérica. Kimi, Kimi Sara, me mandas un beso. ¿Seguro, mi amor? Te mando un beso gigante. Mau, me mandas un beso. Danita, un besito, mi amor. Mau, me envías un beso. Denicita, un besito para ti. Esmeralda, me mandas un beso. Otro beso para ti. ¿Te gusta el dembow? El dembow. No sé qué es. Que si he oído el dembow dominicano, no tengo idea que es el dembow dominicano. Y si Clarisa, ¿me mandas un beso? Un beso, Clarisa. ¿Andas con Lianet? No, Lianet no está. Por ahí estuvimos preguntándole si venía, pero parece que no pudo. Pero ya pronto ya va a tener su tweetcam también en República Dominicana, que creo que va a estar en República Dominicana. ¿Te gusta Bob Esponja? Sí me gusta Bob Esponja. ¿Cómo son las rumbas en Miami? Eh, chéveres. De verdad que salgo, trato de salir, bueno, cuando tengo tiempo salgo los viernes o los sábados y si rumbeo harto y me gusta. ¿Qué edad tienes? 24 años. Alguien me está pidiendo que me sonría, pero ya me he sonreído. ¿Te gustaría venir a Costa Rica? Me encantaría. ¿Me mandas un besito? Vicky Córdoba, es un besito, mi amor. Si puedes saber por qué saliste, ¿se puedes saber por qué saliste de Grachi? Bueno, salí de Grachi porque, por otras cosas que tenía pendientes. Por otros proyectos, ahorita me pueden ver también como Daniel Santa Cruz, en mi corazón insiste. Y por ese proyecto fue que no pude estar en Grachi en la segunda temporada, pero estuve en toda la primera temporada. Y como les dije, ojalá se pueda dar más adelante con ellos y seguir en la serie. ¿Cuál es tu sabor de qué? De bolis o no sé. Mau, ¿cómo tiene? Saludos de República. Saludos a toda la gente de República Dominicana. Mauricio, ¿sabes cantar? Sí, sí canto, sí canto, pero pues nunca lo hemos hecho profesionalmente. Ojalá y se nos dé más adelante, ¿no? Manda saludos a Acapulco. ¿Cómo fue besar a Wendy regalado? ¿Me envías un kiss? Saludos a Acapulco. ¿Cómo fue besar a Wendy regalado? Pues fue un beso romántico. Fue un beso chévere. Nada, fue un besito. Un libro que tuvimos con Wendy regalado. La chica que interpreta a Lucía en Grachi. Y nada, chévere. ¿En qué difiere tu carácter del carácter de Daniel? No, es completamente diferente. Daniel es una rara. Daniel es un envidioso. Es un ambicioso de la vida, del dinero. Y no, yo no soy así. Claro que no, para nada. ¿Duermes en una casa o en un hotel? No, en mi casa. Esta es mi casa. Todo lo que ustedes ven acá es mi casa. ¿Te gusta Colombia? Claro, me encanta Colombia. Ese es mi país, lo adoro. ¿Con quién has hecho más química de Grachi? Con Isabela Castillo, con la protagonista. Fue con la persona que más tuve escenas. Y tuve una química fantástica, ya que había trabajado con ella en otros proyectos. En el Fantasma de Elena estuve trabajando con ella. Hacía de novia mía, me casé con ella en el Fantasma de Elena. Entonces, tuve esa química, la transportamos de ahí a Grachi. Y fue lindo, ¿verdad? Una experiencia muy bonita trabajar con ella en Grachi. ¿Has estado en Venezuela? No, no conozco Venezuela. Como les digo, tantos países que me preguntan si conozco y si me gustaría ir. Claro que me encantaría ir. Ojalá y Grachi pueda tener una gira. De verdad que pídanos por medio de Grachi para que podamos ir a visitarlos a todos por allá. Ya tuvimos la oportunidad de viajar a México, de hacer una gira por México. Y fue extraordinario. De verdad que gracias a toda la gente en México que estuvo en el Hard Rock Café allá, que estuvimos compartiendo con todos. Tuvimos un concierto con Isabela, con Patty Cantú de México. La pasamos excelente. De verdad que la respuesta del público allá es sensacional. Después tuvimos otra gira, también en México, gira de autógrafos. Estuvimos en un mall de allá de México, en Plaza Satélite, firmando autógrafos para todos los chicos allá. Y la respuesta fue increíble. De verdad que habían miles de chicos haciendo línea para que les firmáramos su CD de Grachi, que por supuesto ya está a la venta en México. Así que vaya y búsquenlo. Y de verdad que ha sido una experiencia excepcional estar en Grachi. Ojalá, como les digo, ojalá y podamos estar en tantos países y poder conocerlos a todos. ¿Qué signo eres, Mauricio? Soy Acuario. ¿Qué canción te gusta de Chino y Nacho? Tu Angelito. Me gusta la canción de Tu Angelito. ¿Vas a venir a los Kids' Choice Awards México? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a ver. No es nada confirmado o confirmado, pero yo creo que sí vamos a estar por ahí. Y para conocerlos, para verlos por allá en los Kids' Choice Awards México. ¿Qué opinas sobre Vanessa Pose? ¿Elisa? ¿Dónde está Elisa? Vanessa es linda, de verdad que sí, muy, muy bella. Trabajé con ella. ¿Dónde está Elisa? No tengo mucha comunicación. En realidad a veces haces novelas y pierdes comunicación con los actores porque todos están haciendo cosas diferentes a veces en otros países y pierdes la comunicación con ellos. pero súper, me cae súper bien y espero que le esté yendo súper bien. Mauricio, ¿cuándo cumples años? Febrero 16. Febrero 16. ¿Te gusta el cine? Me encanta el cine. Me encanta el cine. La última película que me vi en cine fue Harry Potter. Estuve viendo Harry Potter, la última que salió. Estuve con todos mis compañeros de Mi Corazón Insiste. Estuvimos con Carmen, Carmen Villalobos, con Paloma, con Gerardo Murguía, con Lino Martone, con Roberto Bicochea. Estuvimos todos, nos fuimos todos. Fue un momento bien chévere porque grabamos mucho, en realidad grabamos muchas horas y a veces no nos da tiempo para juntarnos, pero en esta oportunidad se nos dio. Estuvimos todos libres y nos fuimos a ver la película de Harry Potter. Saludos para Honduras. Honduras, un beso gigante. Popusas, ¿no? Ahí comen popusas. He probado las popusas, creo que son hondureñas. ¿Cómo te gustaría que fuera tu próximo proyecto? Ay, me gustaría contarles algo. De verdad que hay un proyecto en pie que se va a hacer el próximo año, pero no puedo hablar, no les puedo decir de qué se trata, pero estuve en algunas juntas estos días y es un proyecto sensacional. Es un personaje completamente diferente a lo que he hecho hasta ahora y estoy seguro que les va a encantar. De verdad que me tiene impresionado lo que vamos a hacer y se va a dar muy, muy pronto. ¿Te gusta Justin Bieber? En realidad, para serte sincero, no sigo la música de Justin Bieber, entonces no soy muy fanático. ¿Alguna vez has venido a la feria de Cali? Sí, sí estuve en la feria de Cali. Estuve en la feria de Cali hace unos años atrás y se pasa saboroso en Cali. Mauricio, ¿de qué país eres de Colombia? Bueno, chicos, discúlpeme, de verdad, tengo que irme. De verdad que gracias a todos por seguirme, gracias a todos por estar pendientes de mi carrera actoral. No solamente mi carrera actoral, sino lo que hace Mauricio Henao, que yo creo que por eso es que te siguen por Twitter, quieren seguir tu vida personal y me encanta poder compartir con ustedes a diario mis experiencias tanto en escenas, en grabaciones, con mis amistades, con mi familia. De verdad que ustedes se merecen eso y mucho más. Muchísimas gracias por el apoyo. Espero traerles muchos más trabajos y poder seguir haciendo esto para ustedes, que son los fanáticos y son la gente que ven las novelas y ven los proyectos que hacemos. Entonces, de verdad que muchísimas gracias. Espero que me sigan por Twitter, arroba Mauricio Henao, sigan por ahí pendientes, que les voy a traer muchas más sorpresas y estén muy pendientes de mi corazón, insiste, que Daniel Santa Cruz viene con muchas sorpresas para esta novela. Así que muchísimas gracias a toda la gente de Centroamérica, para la gente de Sudamérica, de Estados Unidos, de Europa, de todo lado donde me siguen. Muchísimas gracias. Muchas gracias por seguirme. Les mando un saludo.